Entonces, no se muy bien que hacer, si continuar por el recuerdo o continuar por la zona de los misilazos tochungos Creo que voy a continuar por el recuerdo, porque no se muy bien porque, pero bueno, voy a continuar por el recuerdo Cuesta de matar reales de bambú, que fue justo después del boss cazador este chungo Así que vamos a ver qué secretos esconde este recuerdo, que todavía no sé ni de qué cojones va esta mierda Las elucubraciones que hice en el último capítulo, puedo repetirlo un poco Es en plan, se supone que el pavo está en un recuerdo, y de hecho me han spoileado que es un recuerdo Pero he investigado yo que es de hace tres años, por el primer diálogo y porque nos lo dice creo que cuando entramos al puto recuerdo El caso es, hace tres años el pavo este no tenía el brazo prostético Pero ahora sí, o sea que no es que esté viendo en su imaginación, ya sabéis que se pone a rezar y aparecemos en este recuerdo Yo pensaba que era una cosa que estaba pasando en su imaginación, en su mente y tal, que estaba recordando porque es un recuerdo Pero tiene el brazo, o sea que está pasando en el presente, pero es el pasado O sea que no tengo ni puta idea, pero vamos, eso es lo que voy a tener que investigar ahora Y como estoy un poco frío creo que voy a enfrentarme a algún enemigo Tengo que recuperar un poco de controles que hace una semana que no puedo Albozo gilipollas, en tu puto cuello What the fuck Tengo que recuperar los timings de parry Estoy jugando este juego como si fuera Bloodborne Y no es Bloodborne No se centra tanto en esquivar como en Como en hacer contraataques, y no estoy haciendo ninguno Vale, supongo que ya he practicado un poco, así que vamos a continuar avanzando un poquito Por esta zona que What the fuck Por esta zona que no llegué a mirar ni siquiera antes de dejarlo Así que es absolutamente todo nuevo para mi Y vamos a ir despacito y con buena letra, no quiero joderla Este pavo se parece a A uno de los guardias Con el que Que hablamos que estaba medio muerto Vale, hay un arquero Vamos a traer primero al pavo este What the fuck No puedo centrarme en hacer parry Si me está Son dos arqueros Joder La colocación de los enemigos hace que Un solo tío sea Hiper jodido Eso me recuerda un poco a Dark Souls 1 A tu puta casa Subnormal Gilipollas Vale, vamos a follarnos a los putos arqueros Que me han jodido bastante Voy a esperar a que dispare el de arriba Que no estás disparando por algún motivo Pues que lo follen En tu puto cuello Y ese ni se lo esperaba Sangre hijo de puta Anda que te follen Vale, vamos a De hecho es la prim What the fuck Que son perros Que han incendiado eso Era una trampa Hostia el puto arquero Es la primera vez como decía Que utilizo el ataque de Que esto lo aprendí por habilidad No sé si recordáis De hecho debería Echar un vistazo a mi inventario de habilidad Porque justo antes de dejar el capítulo Aprendí algunas Y ya no recuerdo Con que botón era Dios, es que Voy jodiendo gargantas ahí Tío O sea, la clava hasta el fondo El hijo de puta Voy a intentar hacerte un parry Parece que a estos enemigos Con un parry No les jodo la postura del todo Lo suficiente como para hacerle El counter, el riposte mortal Pero Aún así algún parry me sale Al de Verdad De hecho estoy siendo muy agresivo En el otro stream Priorizado un montón el sigilo De hecho Como ya me he dado un poco de hostias Voy a intentar hacerlo con sigilo La forma más fácil de pasar este juego Por lo que he visto Es que no te detecte nadie Y pillarles a todos por la espalda Podría haber pillado el de la hacha Pero Fui ahí A lo A lo cerdo ahí A puto matarle A hostias Y tampoco es demasiado mi estilo Así que vamos a ir un poco Un poco con sigilo Para Para que se vea un poco al principio Buah, no puedo hacer tanto ruido Para que se vea un poco Las variantes que tiene este juego Ya que está Romero por aquí Y no sé si está indeciso de comprárselo o no Así que ya he peleado un poco No demasiado bien No hago demasiado parry Pero Pero ahora vamos a ver como Como la jodo igualmente Vamos a ver un poco Las variantes que tiene este juego A la hora de De combatir Como por ejemplo Meterme en la boca del lobo Aquí no veo forma de De meterme con sigilo Así que simplemente Creo que Voy a pelear abiertamente Y a tomar por culo Eso era Más jodido de lo que parecía Vale, ahora Creo que Ese es un puto Boss Joder Y a los bosses Se les puede pillar por la espalda Si vas con sigilo Y les puedes quitar una de las vidas Así que Pero es que está Justo en el puto Centro del puente Uf, compra obligada Además que Tú que te lo has pasado ya Y demás Si tú lo recomiendas Tú que tienes más Más tiempo de juego Y demás Aparte me fío de tu criterio Así que Romero Si te dice Crixola Que es compra Obligada Puede que lo sea De hecho muy seguramente Lo sea Vale, no tengo forma De hacer esto con sigilo Ni de coña Si puedo irme Me está viendo Me está viendo Me está viendo No me ha visto del todo todavía Si hay alguna forma De engancharme Justo detrás de Encima son dos Vale, igual le puedo atraer Esta aquí Y luego pillarle por la espalda Cuando se gire Para volver a su posición Si se gira también El otro, claro Vale, ese ya no me ve Así que Ah, que tengo No había visto Los de los escudos Están puestos a puestos Para que no le pueda dar Un golpe mortal al Y no es un boss Bueno, sí tiene un cojón de vida Ha perdido el agro ya Creo No Hijo de puta Quiero hacer esto con sigilo Simplemente para que se vea A ver El secreto es Hyper paciencia Y ser hiper cerdo Cerdada conseguida Pero me han pillado Los de los escudos Pues Romero Si sigues Si sigues por aquí Has visto un poco de Por ejemplo Ese enemigo era durísimo Porque ya me encontré Uno similar What the fuck ¿Cómo se usa el hacha? Ah, por cierto No tengo vida Ese enemigo era bastante duro Y creo que me mataba De una sola hostia Pero gracias a A utilizar el mapa A mi favor Y un poco De cerebro Me lo he follado Por la espalda Sin darle ninguna oportunidad Y eso que El puente estaba hecho Para que Para no poder Pillarle ni de coña Con sigilo Porque tenía Primero al otro pavo Luego a los dos De los escudos O sea Lo he hecho bastante bien Le he hecho una distracción He hecho que avance Hacia mi territorio Cuando me ha pillado por aquí Y me he ido para atrás Y cuando estaba buscándome Bajando las estas He ido al coso este Y le he pillado por la espalda Lo he hecho de puta madre eso También es Aparte de planear mucho Lo que vas a hacer Yo creo que es Bastante también De improvisar un poco Lo que vas a hacer Vale voy a seguir Investigando todo por aquí Mira me he dejado ese objeto Por ejemplo Lento y A ver Bálsamo hidratante Medicina para tratar las quemaduras Cura de la anomalía quemadura Creo que esto ya tenía alguno Así que no lo voy a leer entero Pero bueno Ya sabemos para que sirve Y Este objeto lo he pillado Porque he venido especial What the fuck No se donde estoy He venido especialmente a pillarlo Que si no Me lo hubiera dejado Así que lo he dicho Voy a priorizar Investigarlo al 100% Disfrutarlo al 100% Y Si alguien Viendo lo que hago Se lo pasa bien Pues muy bien Y si no pues Tenéis miles de streamings Que también están haciendo este juego Vale Vamos a pillar Puña de cenizas Vale ya saben Para que son Aunque no las he usado todavía Debería probarlas Y voy a seguir Aquí parece que hay No Vamos a ir despacito Porque esto tiene pinta De De haber bosses Tiene pinta de que De que esto es una arena de boss O algo No debería hacer tanto ruido Pero bueno Que le fallen Vale Vamos a Vas a echar un vistazo Vale Ese pavot Debería ser friendly Y todo lo demás Está en putas llamas Me puedo subir ahí también Voy a Voy a tener una mejor perspectiva De todo lo que pasa por aquí Ese en principio No es enemigo Y si hablo con él A ver que pasa No parece haber muchos enemigos No parece que se pueda pasar A esa casa igual Pero a las demás Bueno El caso es que no parece haber enemigos Así que ¿Padre? Hostia Es su padre Me voy a quitar Para que no Para que no moleste mi cara O sea Que está recordando Cuando muere su padre Romero corta Sorry Supongo Aunque te lo hicieron al principio Así que no se puede Pero sí Tienes que llevarte esto Llave del templo oculto La llave del templo oculto En la hacienda Hirata Recibida del búho El templo secreto Está al final de la hacienda Hirata Dos El señor es lo primero Defiéndelo con tu vida Si se lo llevan Recupera lo cueste lo que cueste Que es lo que nos dijeron al principio Bueno Voy a quitar ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Se murió ¡Gracias! Vale, voy a colocarme porque igual está pasando algo por aquí De momento las llamas son peores ahora Hacia mi izquierda y siguiendo el risco Si cruzo el cementerio habrán camino hasta la hacienda Dejádmelo a mi padre Vale, algo más Nada más Voy a investigar todo esto por si acaso Bueno, no parece que haya mucho que investigar Hacia la izquierda y por el risco O sea, saliendo de aquí O quizá no Bueno, debería ser entonces desde ese... Pero... ¿Puedo entrar otra vez? ¿O la he jodido del todo? Antes podía saltar al árbol que hay en el centro Oh, soy gilipollas Vale, parece que si salgo no puedo volver a entrar Así que... No es... No es... Por ahí... Y ahí hay un objeto Debería ser por ahí Y aunque no sea por ahí Vale, tengo una duda Eh... Sé que en este juego se puede nadar A diferencia de los... Eh... Entonces, digo, si me tiro al agua Podré nadar hasta el objeto ese Aunque no se pueda... De hecho... Oh, me interesa... Ups... Quería que tenía los surrogans Me interesan las escamas Para el pavo de la marmita mágica del Final 7 Debe ser... Pero va, se me ha ido el puto... El puto salmón Que lo follan Voy a tener que cortar un montón de cacho Para la resubida Pero bueno... También me da un poco igual A ver, señor salmón Muérase Necesitaba... Creo que eran... 11 escamas Y me parece que llevo 3 Así que cualquier puto salmón que vea Lo voy a... Le voy a dar matarle Porque... Necesito el... El código ese para... O sea... La mierda esa para... Para el nuevo ataque Medicina atópica Esto no lo hemos cogido nunca Medicina en polvo con efecto venenoso Es usado por los Shinobi de Ashina Durante generaciones Inflige una débil anomalía Lo tengo altísimo A ver... Inflige una débil anomalía Veneno al consumirse Vale... Al sufrir los efectos de un veneno débil Uno se vuelve inmune a los demás Algunos Shinobi también usan la medicina Para ejecutar una técnica específica El veneno puede ampliar la mente Podías curar otro veneno No sé exactamente cómo funcionaba eso Pero vamos Acabo de encontrar un puto pasadizo oculto Y muy probablemente sea el camino a seguir Pero... Yo que sé... Yo he visto el objeto y me he tirado por él Así que bueno... Vamos a continuar por aquí Porque no tengo... En paradesco un punto de apoyo salto de paradesco consecutivo Y esto era lo que decía Me siguen saliendo... Tutoriales Vale... Hacemos el Super Mario un poco What the fuck? Estoy puto ciego Y eso me hace perder la puta mitad de la vida Vale... Es que la cámara aquí se controla de mi... Como la mierda Estoy saltando y no... No veo ni siquiera a dónde Vale... Vale... Debería quedarme aquí... Eso es... Y ahora... No hay ningún enganche por aquí... Ah bueno... Puedo hacerlo así también Vale... No sé si se puede subir ahí arriba De hecho estoy... Oh... Qué puta mierda... No estoy donde andes Vale... Pero el... Entonces el pasadizo oculto ese era simplemente para volver a subir Ahora bien... Me habían dicho... Hacia la izquierda... Y bordeando el risco... Pero yo aquí... No... Esto es... Hostia... El... Qué es esto... El puto ninja purpuro? Creía que tenía los shurikens puestos Quería pillarle por la espalda Vale... Fuera... Todavía... Estoy bastante... Descentrado... Algo me dice que a este pavo... Le voy a tener que hacer parries... Y por lo que ya he comprobado... No tengo grajeas... Sí... Por lo que ya he comprobado... Le puedo cortar el ataque... Que no se puede bloquear... Con los shurikens... WTF... Le había hecho un parry... Me parece que este pavo... Me va a costar un montón... No... 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 Por el estilo del pavo... Sé que me va a costar un montón... Así como... A lo que no pose... Me los he cargado... Haciendo... La del Bloodborne... Este... Le voy a tener que hacer parries... 100%... Bueno... Ahora igual le puedo pillar por la espalda... Wow... Wow... Que guapo... Me arrepiento de haberle matado con sigilo... Porque... Me hubiera enseñado a... A pelear... El pavo este... Pero... Lo que he dicho antes... Es en plan... Te cuesta el juego... Simplemente... Aprende... Es en plan... Si no... Si no consigues pillar las mecánicas de combate... Siempre hay otra opción... Parece ser... Vale... Hierro... Residuos de hierro... Se suelen utilizar para refuerzos básicos... Y pueden servir para mejorar... Para mejorar las herramientas de prótesis... Asiana sufre por la nieve... Y su tierra estéril... Pero fragmentos de hierro... Extraídos de su suelo... No son moco de pavo... Me hubiera gustado... Matarlo limpiamente... Para aprender... Pero... También estoy yo... Un poco... Como... Agilipollado... Mientras juego... Así que mucho mejor... Pfff... Aunque es que a este paso... No voy a aprender en mi puta vida... Me voy a pasar el juego... Sin aprender a jugarlo... Al final... Vale... Aquí hay un... No se si son todos esos... Los que me dejé antes... Pero hay un montón de puta peña... Vamos a investigar el puto templo... De hecho... Vale... De hecho... Esto es exactamente... Donde tenemos que ir... Ahora que lo pienso... Porque me han dado la llave... Del templo secreto... Y esto es un puto templo... Y parecía bastante secreto... Había una puerta... Un pasadizo oculto... Que llevaba hasta él... Aunque no me ha pedido la llave... Así que igual... Esto no es... Vale... No tengo ni puta idea... Plumas de cuervo de la niebla... Un puñado de plumas... De un cuervo de la niebla... Se pueden equipar... En la prótesis de Sinobi... Para crear un arma de... Una herramienta de prótesis... Que a saber lo que hará... En el lejano bosque de Usui... Al norte de Ashina... Viven muchas aves rapaces... Y una de ellas... Es el cuervo de la niebla... Sin embargo... Nadie ha capturado nunca a uno... Si consigues hacerlo... Desaparecerá... Y te quedarás solo con las plumas... Pues... No tengo ni puta idea... De para qué puede servir un... Está guapísima la Yoroi... Esta... La armadura... Está guapísima... No tengo ni puta idea... De para qué puede servir... Pero... Dudo mucho... Que esto sea... El objetivo... O sea... El templo oculto... No me ha pedido la llave... En ningún momento... Así que debería haber algún camino... Que no he mirado... Podría haber matado al del escudo... Entonces estoy ya... Otra vez por aquí... Y ahora puedo pasar... What the fuck... Ah vale... Porque morí... En serio no puedo pasar por ahí... Porque me parece que haya... Más llamas por... Por el fondo... Vale... Voy a volver a investigar esto... Porque es mi mejor opción... Me dijeron por la izquierda... Y por aquí... Podría saltar... A través de todas las llamas... Y de hecho era por aquí... Lo único que... Luego... O por lo que sea... No volví a ver la entrada... A ver la entrada... Pero yo creo que... La vi... Cubierta de llamas... Como que no me dejaban volver a pasar... Pero vamos... Que era obvio que era por aquí... Vale... Esto... No tiene nada... Puto dentro... Vamos... Que estoy gilipollas... Pero esto sí que tiene algo... Ah no... Vale... Eran putas velas... Y esto... Sí tiene más pinta... De ser el puto templo oculto... Me espera otro... Si no vi de esos morados... Eh... Como... Como venga otro puto... Si no vi de esos morados... Me da... Puto algo... Porque me ha costado de la hostia... Y eso que al final... Lo he tenido que matar con sigilo... Cabrón... No te giras... Esas ramas van a hacer ruido... Si paso... Justo por encima... A tomar por culo... Antes de pasar al templo... Voy a... Bueno... A ver si se puede... No se puede entrar al templo... Este no es... Pero estoy en la dirección correcta... A 100% A ese se le puede espiar... What the fuck... Me pone el simbolito... Creo que es el simbolito de espiar... O el de hablar... Creo que es el de espiar... De hecho es el de espiar... Pero no... Me deja... Ahora... A ver quién es el Lord Juzo ese... Creo que lo último no... Lo he tapado con mi cabeza... Pero bueno... Bueno ya... Detesto a... A los malnacidos que huyen... A la mínima... Uy... Había unos cuantos... Bueno... El primero está... En el puto pozo... Vamos a ver qué hago con los siguientes... Y arquero a la izquierda... Está... La colocación de... De estos enemigos está... Jodidamente bien pensada... Porque lo del arquero a la izquierda... Está hecho por joder... Y ahora izquierda y derecha... Voy a defenderme primero de este... What the fuck... No tengo... Los hijos de puta del hacha... Se me dan como la mierda... Tío... Que me indique con un triángulo... Dónde está el enemigo... Me parece hasta mal... Pero bueno... Vamos a esperar a perder todo el agro... Y a ver dónde está... Está enfocado hacia mí... En cuanto se gire... Le puedo... Le puedo caer... No pierdo el agro del todo el cabrón... Y el arquero sigue teniendo flechas... Por algún motivo... A ningún sitio... Vale... Ya he perdido el agro... Lo menos que el pavo... Se va a quedar mirando hacia aquí... 100% Está estratégicamente colocado el hijo de puta... Para que si entras por la izquierda en el pasadizo de antes... Al salir te pegue un flechazo... Porque esto te da el susto... Y para que si vienes a matar a estos por detrás... Si no has visto a este... Te pegue un flechazo por detrás y te joda... Está muy bien el diseño de esta... De esta zona... No sé por qué el crema está tan jodido... El diseño de este... De esta zona está de puta madre... Tenía que haber matado al del hacha... Que el del escudo... Es mucho más fácil... A ver si aprendo a hacer parry... Pero no va a ser hoy el día... Me parece a mí... Tal y como estoy jugando... Vale... Entonces... Por aquí... Estoy mamadísimo ya de... De trampas... A mí no me la cueras... A tomar por culo... Trampas a mí estos hijos de puta... Vale... Aquí la cámara sí que ha mejorado un poco... Me han puesto al menos el... Vale... Vale... Aceite... Ahí tenemos el... El siguiente punto de guardado... Joder... No quería hacer ruido... Me cago en su puta madre... Aquí estará... Para usar la llave... No... De hecho... Han incendiado todo esto... Y han cerrado por fuera... Con cuerdas... Para que se muriera la gente que está dentro... Que hijos de puta... Y este detalle es... Está guapísimo... Voy a investigarlo todo... Antes de... De coger... Bueno... De hecho... Voy a coger el punto de guardado... Y luego lo voy a investigar todo mejor... No vale ser que la lie... Conectamos con el líder del escultor... Voy a descansar de hecho... Para recargar... La calabaza de... O sea... ¿La calabaza? ¿Cómo se llama? Mierda... Me he tomado una grajea... Soy gilipollas... ¿Cómo se llama la mierda esta? No sé... La puta calabaza... Creo que es... Semillas de calabaza... No sé... No sé qué mierda es eso... Vale... Y lo voy a investigar absolutamente todo ahora... Parece que por arriba... No me dejan engancharme... Aparte está todo... Todo incendiado... Se tiene que venir... Por ir sin cuidado... No sé cuánto se ha triggereado... Parece que es... Solo uno... Y al fondo hay más... Vale... Y ahí sí que puedo engancharme... Vamos a intentar hacer esto... Pseudo bien... Nada por aquí... Joder... ¿En serio? Hay como cinco... Podría haber matado a... Bastantes con sigilo... Enganchándome allí... Pero... De hecho... Solo me ha visto el... El arquero... Y el de la derecha... Si mato a esos... Puedo matar a... O bueno... De hecho... No fue una buena idea eso... Pues nada... Si hay que pelear... Se pelea... A tomar por culo... What the fuck... Eso no lo he visto... Si esquivo hacia atrás... Me voy a comer un flechazo... 100% Y al otro arquero no lo veo... Puedo... Puedo presidir al de la derecha... Pero no al... Al que está detrás de los setos... Los putos arqueros... Me van a... Joder... Infinito... Y gasté mi última grajea... Creo... Ah no... Me quedan dos más... Digo... La gasté sin creer antes... Vale... Esto debería ser fácil ya... Tampoco parecía para tanto... Pero... Todavía queda... Encima hijos de puta del hacha... Ah no... Este... Le pueden matar... Bájense... Si... De hecho si... What the fuck... Está bugueado amigo... Cu loudly... Ah... Ha 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 te detrás... Bueno, he mejorado un poco el combate Contra estos hijos de puta Pero tampoco demasiado Vamos a investigar todo esto Aunque Sí, voy a investigar todo esto Vale, otro bálsamo Las putas lloroi están guapísimas, tío Yo quiero una Si no valerán miles de putos euros Confeti divino Esto no lo he pillado nunca Confeti imbuido con una bendición divina para ahuyentar las apariciones El papel se fabrica con mucha ceremonia Y la pulpa se aplena con agua del manantial Como los dioses bendicen el agua El confeti bendice a quienes lo tocan Para que los ataques afecten a enemigos de tipo aparición Esto Si he leído bien que no estaba muy atento de hecho Es una puta bendición divina Sorry por la comparación O sea, bendición divina no Maldición pasajera No parece haber nadie más por aquí Vale, todo limpio Debería estar el templo oculto relativamente cerca Me gustaría investigar por ahí arriba Pero no parece que me pueda enganchar Quizá por debajo habrá algún secreto No parece que me pueda colar por ninguna parte por debajo Vale Seguro que me estoy dejando bien también secretos Pero Hago lo que Puedo Por abajo no se puede pasar Pues tiene que haber algún Vale, camino de agua Fragmento de cerámica Vale, tenemos uno Dos Creo que tres Cuatro Y puede que al fondo cinco Me parece Antes de mirar por la izquierda Rodeando la casa Voy a eliminar a este Que parece Parece que está aislado Si pienso eso seguro que hace ruido Joder No sé quién me ha visto Tiene wallhack Tiene wallhack Hostia, qué falso No sé quién cojones me ha visto Dime que se puede matar por aquí abajo No, no hay agujero Nunca supo que había pasado Vale Entonces Es el del fondo El que me vio Así que A ver si no piso ninguna de las cosas Que hacen ruido Sí, me vio uno del fondo Y alertó a este A este que se acaba de puto morir Otro monedero Vale Tengo dos Tres Creo que había otro al fondo Vamos a investigar por la izquierda primero Vale, entonces Tres Ese es un gordo Y otros tres Y hay dos De los que escoltan al gordo Que llevan escudos De hecho es que no hay forma de hacer esto No veo forma de hacer esto bien What the fuck De hecho Ese parece de los amigables De hecho lo es Porque Espera No me deja marcarle Y me sale el iconito de hablar Ah, vale De hecho Esta zona está pensada Para que lo primero que veas Sea al tío este Vale Yo lo he hecho mal Y me he ido para la izquierda del todo Aún así Tampoco es que me fiará mucho Has hecho bien en llegar hasta aquí ¡Suscríbete al canal!